El cine argentino es maravilloso. El cine argentino tuvo dos etapas muy diferentes, pero cada una con su riqueza y con su potencial. Y creo que en esta última que acabamos de desarrollar hoy, el cine argentino demostró esa capacidad constante que tiene de renacer, de reflejar el pasado reciente y de volver a buscar algún camino para volver a salir y ser importante y llegar a su público. Siempre tratando también de definir cuál es la identidad de la Argentina. Me parece que detrás de todas estas películas siempre está la pregunta de qué es la Argentina y cómo somos los argentinos.